Muy pero muy buenos días a toda la comunidad de USPEL Latinoamérica, bienvenidos a otro sábado de formación continua, mi nombre es Javier Ponce y tenemos la hermosa, agradable y feliz de mi parte presencia de mis amigos de Paraguay, Yurid y Carlos, así que sin más que decir yo voy a desaparecer y los voy a dejar a mis amigos que hagan lo que quieran y gusten en el aire de USPEL, así que es de ustedes, adiós. Muy buenos días a todos, yo soy Carlos Bracho, soy terapista pediátrico de Paraguay, trabajo en el hospital de clínicas y en otros hospitales también, soy parte del plantel docente del programa de especialización para terapia intensiva pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y hoy queremos traerles una presentación entre Yurid y yo, se va a presentar en un ratito ella también, para poder mostrarles algunas cosas que hacemos nosotros con ecografía, cómo solemos hacerlo y lo otro es mostrarles también un poquitito acerca de los resultados y más que otra cosa es compartir nada más con ustedes nuestra experiencia. Nosotros empezamos el tema de la ecografía más o menos en el año 2016 o 2017, que había venido el doctor Vallejo, es argentino él, fue el primero que nos dio un curso y posteriormente ya empezamos a crecer más, ya empezamos a hablar más con los residentes acerca de eso, en el 2016 yo era residente todavía, pero posterior a eso ya empezamos a formarles también en todo lo que es el uso de la ecografía para todo lo que sean todas las posibles utilidades que puede tener dentro de la terapia intensiva. Y bueno, una de nuestras residentes de este año es Yudith, ella usa mucho el ecógrafo, tiene experiencia ya en eso también y por eso es la que va a presentar hoy nuestra casuística y lo que queremos compartir con ustedes. Entonces le paso a Yudith para que se presente y cuando diga empieza la presentación. Adelante Yudith. Ok, buen día, ¿todos me escuchan? Se escucha, sí. Bueno, yo soy la doctora Yudith León, soy pediatra, actualmente residente segundo año de terapia intensiva pediátrica y realmente estamos muy contentos por poder participar de las jornadas de actualización de los sábados de la USPED y el tema del que queremos hablar hoy es sobre la utilidad del POCUS en la realización de procedimientos invasivos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, como objetivos vamos a ver de esta charla demostrar la utilidad de la ecografía para la realización de procedimientos invasivos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, verificar la disminución de los efectos adversos asociados a los procedimientos invasivos cuando son realizados bajo guía ecográfica y destacar la importancia del entrenamiento del personal de blanco en la utilización del ecógrafo y en la realización de procedimientos invasivos en la unidad de cuidados. Siguiente, bueno, sabemos que actualmente la generación de competencias profesionales en ecografía clínica o ultrasonografía de urgencias o POCUS en español, ultrasonido al punto de atención para médicos intensivistas y emergentólogos y personal de blanco en general es una tendencia que ha alcanzado gran desarrollo en los últimos años. También quiero mencionar que el 95% de las imágenes que incluimos son imágenes de nuestro servicio, entonces van a estar viendo fotografías y videos que son prácticamente todos nuestros. La ecografía ha aportado nobles beneficios en términos de efectividad, capacidad de respuesta, decisiones objetivas y acciones más beneficiosas para los pacientes graves. Aquí podemos ver en esta fotografía que está a la derecha, una jornada de capacitación en la que estábamos realizando la práctica de distintos procedimientos con el ecógrafo, tanto para personal médico como enfermería y también quinesiólogos. Bueno, y diferentes sociedades internacionales de medicina intensiva han considerado que el entrenamiento en ultrasonografía de urgencia debe formar parte de la formación de los especialistas en cuidados intensivos, que es lo que estábamos diciendo, porque ya es algo con lo que prácticamente estamos contando en todas partes, en los centros de atención de mayor envergadura, en los hospitales, centros de salud, prácticamente todos cuentan con un ecógrafo, entonces la importancia de que vayamos todos manejando también las técnicas realizadas con el ecógrafo y el equipo en sí. Bueno, y son varios ya los estudios a nivel internacional que se han realizado. Aquí, por ejemplo, pusimos algunos que encontramos que son de los años más recientes, inclusive el último del año 2023, donde lo que quiere resaltar es la importancia ya de realizar los procedimientos ecoguiados y principalmente en pacientes críticos, pediátricos, que es nuestra área, tanto en el área neonatal como también los niños más grandes. Siguiente. Actualmente se establece la obligatoriedad de realizar la evaluación de los pacientes críticos mediante la ecografía clínica y se ha protocolizado la ejecución de procedimientos invasivos guiados por este método. En los países en desarrollo de Latinoamérica se atraviesa una etapa increciendo, pero aún se encuentra infrautilizada. Aquí podemos ver, por ejemplo, una foto de nuestro servicio, donde estamos realizando la colocación de una vía venosa central ecoguiada. Generalmente al inicio lo realizamos de esta manera, o sea, hay un médico que está realizando en compañía de un instructor que le va guiando y ayudando también. Y lo que nosotros queremos resaltar en esta charla es la importancia del entrenamiento, de la actualización y capacitación de los médicos, tanto médicos de planta, médicos residentes, personal de blanco en general, para la utilización del POCUS pediátrico y la realización mediante la ecografía de procedimientos invasivos. ¿Cómo realizamos esto? En nuestro servicio, como ya mencionó el doctor Bracho, desde hace varios años ya se está utilizando, pero principalmente en los últimos años que ya fuimos teniendo un protocolo de acción así ya guiado. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Primeramente, mediante las conferencias explicativas sobre la técnica de utilidad. Vemos aquí en la primera imagen justamente una charla de actualización en la que nos había acompañado el doctor Ponce. Esta charla en la fotografía se estaba dando a personal de enfermería. Después realizamos clases prácticas. En la segunda imagen podemos ver en la realización de una clase práctica donde se le estaba enseñando al personal de blanco cómo utilizar el ecógrafo, la forma en la que se ven las imágenes. Y después ellos mismos hacen de asistentes primeramente y después de operador principal siendo guiados por los instructores. Eso se ve en la segunda imagen. En la tercera imagen ya es la realización de la técnica supervisada donde una persona está realizando la colocación de una vía y otra la está supervisando. Y lo que queremos lograr es que los médicos adquieran las habilidades procedimentales para poder realizarlo posteriormente ya solo en cualquier lugar donde cuente con un ecógrafo estos procedimientos. En la cuarta imagen vemos que se está realizando otra vía de noces centrales o un personal de blanco. En cuanto al equipo con el que nosotros contamos en la terapia intensiva pediátrica del hospital de clínicas que es donde trabajamos, es el equipo Logit P2. Es un equipo con dos puertos y las ondas con las que actualmente contamos son la conveza y la lineal, que son las que estamos mostrando en la segunda imagen. La utilidad de la ecografía en la realización de los procedimientos invasivos. El uso de la ecografía ha sido promovido como un método para reducir el riesgo de complicaciones durante la realización de procedimientos invasivos. Entonces, esto realmente es lo que queremos resaltar que mediante la guía ecográfica el riesgo de complicaciones es mucho menor debido a que tenemos una visualización de lo que estábamos haciendo porque antiguamente, como la mayoría sabe, la forma de realizar la colocación, por ejemplo, de vías venosas centrales o de otros procedimientos era mediante la técnica de reparos anatómicos. Entonces, era una técnica más bien así. Los procedimientos ecobiados más realizados en la terapia intensiva son la colocación de catéteres venosos centrales, neurocentesis, pericardioscentesis, paracentesis y además otros que se realizan también, pero en menor medida, al menos en nuestros servicios, son la intubación orotraqueal ecobiada, bloqueos nerviosos, biopsias, pero más esto a cargo de los residentes de cirugía infantil. La colocación de los catéteres venosos centrales, como sabemos, estos son sondas intravasculares que se insertan en los grandes vasos venosos del tórax y abdomen. La cateterización de un acceso venoso central es un procedimiento frecuentemente realizado tanto en sala de emergencia, sala de internación y lo que es nuestra área en cuidados intensivos. Y el uso de la ecografía ha sido promovido como un método para reducir el riesgo de complicaciones durante la cateterización venoso central que ya habíamos mencionado. En los últimos años ha aumentado considerablemente la frecuencia de la colocación de los catéteres venosos centrales y con ello también han aumentado las complicaciones asociadas. Pero en la última década, la tasa de fallo en la colocación y las complicaciones ha disminuido considerablemente y significativamente gracias a la utilización de la guía ecografía. Sin embargo, el nivel de beneficio varía de acuerdo a las habilidades del operador y del sitio anatómico, que era lo que estábamos mencionando. Como todos sabemos, la ecografía es un procedimiento operador dependiente. Entonces depende mucho del operador, tanto en la visualización de las imágenes y en este caso en la realización de los procedimientos porque también se debe tener una curva de aprendizaje y esto solamente se logra en realizando las prácticas, haciendo los procedimientos de forma continua. Por lo tanto, la búsqueda de alternativas como la colocación bajo guía ecográfica que disminuyen las complicaciones trae numerosos, innumerables beneficios. Aquí podemos ver también en una imagen en la que les estábamos explicando a un personal de enfermería la utilización del ecógrafo y en la otra la canalización de una vía venosa central. En cuanto a las indicaciones para la colocación de un acceso a venoso central son las que casi todos conocemos. Nutrición parenteral, terapia de reemplazo renal, plasmaféresis, administración de medicaciones irritativas que generalmente son, están contraindicados o son de difícil uso por vías venosas periféricas, colocación de marcapasos, fitros de vena cava inferior y otros procedimientos intravasculares. Las complicaciones que más nos interesan a nosotros teniendo en cuenta la ecografía son las complicaciones mecánicas y estas son tanto las complicaciones pulmonares que pueden ser neumotórax, hemotórax, kilotórax y también las complicaciones vasculares que son las funciones arteriales, hematomas, mal posicionamiento de los cátéteres. Y estas se han relacionado con la experiencia del operador como estábamos diciendo es muy importante tener una curva de aprendizaje, también el grupo de población que sabemos que trabajamos con niños, entonces no es lo mismo trabajar con un niño que con un adulto, consideraciones anatómicas que también tenemos pacientes obesos, actualmente con la obesidad infantil inclusive en los niños, en variantes anatómicas que también con eso no es muy útil la ecografía porque podemos darnos cuenta verificar la presencia de estas variantes y también la presencia de trombosis y aparte de eso comorbilidades que tenemos más en cuenta por ejemplo al momento de decidir qué vía va a ser la que vamos a canalizar, si es un paciente con displasia sanguina y también el número de intentos por operador, cirugías previas en el sitio y antecedentes de punciones fallidas. Y hay varias ya agencias, escuelas, institutos que recomiendan la colocación de accesos de nosos centrales bajo guía ecográfica como una de las prácticas enfocadas en mejorar y esto es muy importante, la seguridad y el cuidado de los pacientes, entonces esto es lo que nosotros buscamos y por esto es de fundamental importancia el conocimiento por parte del personal médico, ya sea intensivista, emergentólogo u otros en la técnica de colocación de vía venosa guiada bajo ecografía para que cuando exista la disponibilidad del equipo que como ya dijimos prácticamente está disponible en casi todos los lugares tenga en sus manos la posibilidad de reducir los riesgos y aumentar el éxito especialmente en pacientes con mayor probabilidad de presentar complicaciones. Aquí estábamos realizando una práctica en la que se ve en la fotografía de canalización de vías mediante la guía ecográfica utilizando modelos para hacer de vías y poder de esa manera practicar antes y después posteriormente se pasa a la práctica con los pacientes. y en cuanto a la técnica de realización la elección del vaso a ser canalizado se hace primeramente mediante la visualización previa por ecografía que es una inspección preliminar no estéril entonces lo que nosotros hacemos es determinar el vaso que vamos a utilizar vamos mirando con la ecografía si es que vamos a hacer una canalización en yugular anterior por ejemplo miramos de ambos lados cuál es la mejor vía o si la vamos a hacer femoral y después siguiente imagen lo que tenemos es esto o sea las dos imágenes superiores son como visualizamos los vasos yugulares los vasos del cuello realmente y las inferiores son los vasos femorales entonces aquí ya podemos ver que tenemos dos maneras de visualizarlos que sería en un corte perpendicular al vaso y en un corte paralelo al vaso entonces en la imagen la primera imagen de la izquierda se ven los vasos se ve la vena femoral al lado de la arteria carótida y están en un corte transversal en cambio la imagen que está al lado se ve en un corte longitudinal que y es lo mismo en la parte de los vasos femorales que son las imágenes de abajo la de la izquierda es un corte transversal y la de la derecha es un longitudinal siguiente bueno y como realizamos la colocación de las vías primeramente posicionar al paciente lo segundo es colocar el equipo en una posición estratégica que esto es muy importante que el ecórafo aquí por ejemplo vemos en la imagen que va a realizar la vía es la persona la persona que va a realizar la vía es la persona que está a la izquierda en la imagen y el ecórafo está estratégicamente colocado en frente a esa persona para que pueda tener una correcta visualización de las imágenes y también para que no le moleste en la hora de agarrar los materiales todo entonces se pone en una posición estratégica después el protocolo de control de infecciones que es un protocolo que en nuestro hospital debemos seguir también que consiste en la limpieza del sitio de punción previamente con soluciones de jabonosa antiséptica y otros que son parte del control de infecciones en sí de nuestro hospital aparte de eso preparar el campo estéril la vestimenta la funda de la cámara de la funda para el traductor del ecórafo que es muy importante que vemos en la imagen que se ve de color rojo o granate que es una nueva está de un color distinto inclusive porque como hace hace pocos años se implementó entonces tuvimos que solicitar también al hospital que nos nos dieran estas fundas entonces se fue a poco implementando después la visualización ecográfica la introducción del catéter que se realiza por la técnica de Selvinger vendaje del sitio y posteriormente la comprobación de la posición del agua siguiente bueno y la preparación de los materiales que tenemos que tener la vía venosa central adecuada de acuerdo al paciente y demás materiales que serían jeringas las gasas el antiséptico la caja de procedimientos la funda para la cámara y los guantes estériles entre otros aquí podemos ver que la punción del vaso seleccionado mediante técnica de Selvinger se puede hacer en distintos abordajes la que ya estaba mencionando la imagen A por ejemplo se ve un corte transversal del vaso o fuera de plano donde lo que se va a ver es la introducción de la aguja del catéter en este caso sobre el vaso en cambio la imagen B que es un corte longitudinal o en plano se ve cuando se introduce la longitud de la aguja en sí y también se puede ver esto en un corte oblicuo que es la imagen C y acá está lo que le estábamos diciendo la imagen superior es un abordaje que se llama fuera del plano es un corte transversal del vaso que generalmente es lo que nosotros más utilizamos porque los pacientes pediátricos en su mayoría tienen cuello corto entonces hacerlo de la manera que está en la segunda imagen en la imagen de abajo que en un eje longitudinal cuesta un poco más generalmente los pacientes pequeños y entonces solemos utilizar en nuestro servicio realmente más la técnica fuera de plano que es la que está arriba siguiente para la comprobación de la posición del catéter venoso central una vez que ya lo hemos colocado tenemos la técnica clásica primeramente que es mediante las radiografías donde podemos ver en la imagen de la izquierda que es un catéter yugular que se puede ver en la localización del mismo y en la imagen de la derecha es una femoral siguiente pero también tenemos esta forma de comprobar que es un video que vamos a ver que en el que podemos hacer mediante una vez colocada la vía venosa central enviar una solución estéril por uno de los lúmenes de la vía y se ve en la ecografía visualizando el vaso el movimiento del líquido que es lo que estamos viendo allí se ve más hacia la izquierda entonces este por ejemplo era un vaso femoral en donde se envía la solución y lo que vemos ahí en la imagen en la parte media es la vena la vena cava y cómo se mueve por dentro el líquido que se ha enviado por la también se puede hacer con las venas yugulares que se busca tener una imagen de la zona cardíaca podemos hacerla por ejemplo subsifoida allí enviamos la solución estéril por la vía y vamos a observar también en la ecografía la llegada del líquido a la zona cardíaca siguiente esto es un estudio que nosotros hemos preparado para presentar en un congreso que va a ser próximamente en el país Congreso Nacional de Pediatría que se trató sobre lo que estudiamos fue la canalización venosa central en los pacientes realizados por médicos residentes se tomó seis meses del año académico de este año actual en donde se realizaron en 28 oportunidades la colocación de vías venosas centrales y esta primera imagen lo que nos muestra es el rango etario que la mayor parte de las vías fueron colocadas en pacientes en pacientes latantes mayores entonces ahí es muy importante lo que le estaba diciendo generalmente en ese rango etario el cuello del paciente es más corto entonces la forma de colocar nuestro ecógrafo también es importante siguiente y en cuanto a la zona que más se utiliza al menos en nuestro servicio para canalizar las vías venosas centrales es la vena yubular derecha la anterior y la que está en verde en este gráfico y la que está en verde en la vena yubular izquierda generalmente utilizamos también las vías femorales pero más en casos por ejemplo de pacientes con discrasia sanguina entonces tenemos en cuenta también para decidir qué vaso canalizar la clínica del paciente su patología actual y los resultados de esos 28 de esos 28 procedimientos que le mencioné hubo tres eventos adversos que encontramos uno de esos tres fue un hemotorax y dos de los tres canalización arteria entonces lo que podemos lo que queremos mostrar con esto es que las complicaciones son bajas aún en personas que están empezando a realizar el procedimiento que en este caso son los médicos residentes de nuestro servicio que son complicaciones en mucha menor medida que las que se producen realizando la técnica el método de los métodos teniendo en cuenta los reparos anatómicos bueno eso es en cuanto a vías venosas centrales y también le queremos mencionar otros procedimientos ecoviados que realizamos aquí tenemos la pleurocentesis y pericariocentesis en donde la ecografía es una muy buena herramienta para la guía de los diferentes procedimientos intervencionistas del tórax es la técnica ideal para el manejo de las patologías del espacio pleural y permite la realización de procedimientos como la pericariocentesis y la pleurocentesis por ejemplo aquí vemos en la imagen el doctor Ponce que estaba ayudando a realizar una ecografía pleural pulmonar a uno de los asistentes a la charla de actualización y la pleurocentesis ecoviada en cuanto a eso tenemos que decir que en el tórax son múltiples las indicaciones de las técnicas intervencionistas guiadas por imagen el derrame en pleural sabemos que es la presencia de un acúmulo patológico de litio en el espacio pleural y la ecografía es una técnica muy sensible para la detección de derrame pleural inclusive puede detectar pequeños volúmenes de líquidos 5 a 10 cc más o menos ya sería detectable por ecografía por lo tanto cualquier acúmulo patológico de líquido en el espacio pleural sería detectado y antes de realizar la tórax centera diagnóstica o terapéutica debemos entonces efectuar una exploración ecográfica completa del espacio pleural aquí tenemos unas imágenes que son imágenes estáticas donde la de la izquierda tenemos el espacio pleural se ve una imagen anecogénica que corresponde a un derrame pleural es importante vemos allí 96 milímetros por abajo se ve el diafragma y también se ve el pulmón que está colapsado y lo mismo en la imagen de al lado siguiente como norma general los procedimientos intervencionistas torácicos ecoviados se consideran de riesgo medio bajo para el sangrado y no requieren de grandes medidas previas al acto entonces lo que hacemos con la ecografía es determinar el sitio de punción principalmente teniendo en cuenta de no dañar los vasos intercostales y también vemos la zona en la que debemos pulsar donde tenemos mayor probabilidad de que la técnica nos ayude a extraer el líquido ya sea para drenaje terapéutico o diagnóstico como dijimos y se realiza posteriormente la técnica séptica aquí en esta imagen este es un video de nuestro servicio donde podemos ver también la presencia de un derrame pleural en uno de nuestros pacientes que es una cantidad considerable se ve el diafragma por debajo se ven dos dos siluetas costales y la imagen anecogénica del centro que es el derrame y el pulmón colapsado siguiente y esta es la imagen del mismo paciente posterior a la realización de una pleuroséntesis donde vemos que ha disminuido el líquido de manera considerable igual persiste allí porque como les dije pequeñas cantidades de líquido ya se puede visualizar pero menor medida que el previo para otra patología que también nos sirve la ecografía es en el neumotorax principalmente sabemos que el neumotorax atención es una emergencia médica y generalmente en la parte clínica no nos suele generar problemas de diagnóstico pero en el caso de que existan tenemos la posibilidad de realizarle una ecografía que es lo que más rápido tendríamos si tenemos el ecógrafo porque esperar una radiografía en esos casos ya sería mucho tiempo entonces por medio de la ecografía también podemos hacer este diagnóstico que lo que vemos es hola hola te quedaste muteada hola ahora me escuchan ahora sí ahora sí ok bueno estaba diciendo que en la imagen de abajo a la izquierda tenemos la imagen de un pulmón normal y un pulmón con neumotorax en el modo bidimensional en el normal lo que vemos es el movimiento de la pleura y en el modo M tenemos el signo de la playa en cambio en la imagen del neumotorax no vemos ese movimiento de la de la pleura y al colocar en modo M tenemos la imagen del código de barros que es lo que se visualiza allí que generalmente podemos realizarlo si tenemos dudas de diagnóstico y posteriormente ya el drenaje terapéutico que es un drenaje de emergencia que es el que vemos en la imagen de abajo no tenemos de esto imágenes del servicio porque generalmente las veces que tuvimos y fue muy rápido el diagnóstico realizamos ya de inmediato la punción pleural pero son imágenes que tomamos para poder mostrarles cómo ser otro de los procedimientos que realizamos este es un procedimiento que realizamos por ejemplo en el servicio es la pericardioséntesis la imagen de la izquierda vemos ahí estoy yo que tomé una una muestra o sea un líquido pericardio que tomamos el brazo que se veía el brazo del doctor Bracho y se ve también un poco el ecoras porque era un procedimiento ecoviado el que estábamos realizando y aquí vamos a ver la ecografía de ese paciente en donde se veía el derrame pericardio importante que tenía que de esta manera como se ve una ventana subsifoide y otro y otro de los procedimientos ecoviados que también podemos realizar es la paracentesis que es cuando tenemos un paciente por ejemplo con una acitis importante que nos puede generar problemas en distintos niveles entonces lo que hacemos es utilizando el ecógrafo en este caso allí vemos la imagen superior derecha del ecógrafo con VETSO visualizamos la imagen que se ve aquí son las el líquido anecogénico y por debajo se ven las asas intestinales y allí es una imagen de nosotros realizando este procedimiento esto es una le vamos a mostrar unas cuantas ecografías que hicimos en un paciente en quien tenía acitis importante esta ecografía que estamos viendo primeramente es el líquido que se visualizaba en la cavidad abdominal después vamos a ver la siguiente imagen que es este vídeo donde es durante la realización de la paracentesis que va disminuyendo el líquido realmente es muy cortito nomás el vídeo por eso no se nota pero en el momento se veía que iba disminuyendo el líquido y aquí ya es posterior a realizar el procedimiento que se ve cómo disminuyó el líquido abdominal que teníamos y bueno eso es lo que queríamos mostrarle también como conclusiones lo que queremos sacar es la utilización de la ecografía como un procedimiento muy importante para la realización de estos procedimientos invasivos y que con ellos disminuimos considerablemente la cantidad de complicaciones que tenemos y aparte de eso teniendo en cuenta que nosotros somos médicos residentes todavía la importancia de ir enseñando a los médicos ya sean residentes igual médicos de planta personal de enfermería o quinesiólogos la utilización del ecógrafo para realizar los procedimientos invasivos y así poder tener una curva de aprendizaje que nos ayude a que nos ayude a cada vez realizarlo con menor frecuencia de complicaciones entonces eso es lo que queríamos mostrarle muchísimas pero muchísimas gracias Judith excelente que bonita la poder mostrar las experiencias eso me parece que está está fantástico y el recuento de números que han hecho me parece muy pero muy significativo y necesario vamos a abrir un ratito las las preguntas Carlos alguna a ver yo estoy tratando de verlo acá en la compu también vamos a ver si en el chat si te escuchamos Carlos no nada es para o sea la el tema de la ecografía siempre pues es un problema al principio nosotros que fuimos los primeros que empezamos a hacer hubo cierta resistencia siempre pero por suerte tuvimos nuestro la gente que está alrededor de nosotros cuando yo era residente hasta ahora están con nosotros siempre estuvieron muy abiertos con respecto a eso entonces hubo mucha forma de crecer ahí medio rápido y ahora ya el plan es siempre enseñarles tener como una competencia que es transversal a toda la formación del residente en terapia intensiva no como un contenido nada más sino que como una competencia que es totalmente transversal entonces tempranamente ya empiezan a utilizar ellos el ecógrafo enseguida ya vemos si es que podemos hacer los procedimientos primero obviamente hacemos nosotros con ellos y luego posteriormente ya hacen solamente los residentes cuando ya toman cierto cuando ya podemos darle cierta libertad esa libertad controlada es algo demasiado importante también darle a todos los que están en formación porque de esa manera van creciendo lo que es la confianza que tienen y cada vez van viendo más corazones van viendo más benacabas van haciendo más vías entonces con eso van mejorando hasta en el tema de lo que es la confianza entonces dice un dicho luego que si es que lo leo si es que lo escucho lo olvido si lo leo recuerdo y si es que lo hago lo aprendo entonces darle así la oportunidad a los residentes de que vayan practicando desde temprano ya en la residencia hace que al final cuando ellos salgan tengan esa seguridad de poder usar y que sepan además de la seguridad de poder usar que tengan esa experiencia y esa capacidad de convencerle a los que no quieren porque muchas veces te encuentras con el cirujano que no quiere hacer de esa manera que quiere hacerle solamente punzando que los cirujanos antiguos le dicen que va a usar ecógrafo que sos entonces así tipo más que nada para la seguridad del paciente y que ir adelante siempre iniciar así con estos procedimientos que son al final son procedimientos que se hacen mucho en la terapia intensiva y posteriormente ir agrandándose como vamos haciendo ahora tratando de ver otras cosas haciendo ya todo lo que sea focus cardíaco focus en sí el fast el fast extendido entonces todas esas cosas a mí por lo menos por eso así me pareció una buena oportunidad como para darle a Judith que es una residente de nosotros acá del servicio para que cuente ya su experiencia acerca de esto porque realmente que cuente siempre uno de los que enseña no es tampoco tan bueno ahora siempre va a ser lo mejor si es que decimos nosotros siempre son los mejores y bueno y eso espero que haya servido en algo y que les haya gustado la presentación hermosa la presentación y me sumo Carlos a las palabras que mientras uno más también lo va diciendo y no solo haciendo también uno más lo va fijando yo charlaba con una colega que uno que a veces es un poco intenso con la cuestión docente por decirlo de alguna manera prolija también hay un proceso de aprendizaje de uno cuando uno va reforzando y va hablando y me imagino a Judith preparando la charla que la voy a volver a felicitar porque estuvo fantástica también hay un proceso ahí que es el que tenemos que transmitir a la gente a la gente que viene por detrás nuestra así que desde ya muchísimas gracias recontra útil a mí me encanta esto de poder transmitir experiencias locales eso me parece fantástico porque muchas veces hablamos de la de tal procedimiento y no lo hicimos nunca y yo está bueno eso entonces poder contar contar nuestra realidad y nuestras nuestras vivencias es fantástico preguntas por el grupo por ahí hay muchas felicitaciones veo en el chat hay una felicitación de la gente de Venezuela de Rocío González Andrés Valdés lo felicita Judith todas palabras de de felicitación así que últimas palabras si cerramos si quieren muchísimas gracias chicos bueno y muchas gracias por la por la oportunidad gracias a Judith también estuvimos trabajando en estos días así medio intenso para poder lograr completar todo por suerte realmente tenemos así tipo como una base de datos que vamos armando a poquito para poder para poder hacer este tema de presentar las imágenes propias y no sé si Judith quiere decir alguna palabra más y gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes también y realmente ahora estamos muy orgullosos porque al menos en vías venosas centrales en nuestro servicio al 100% se están realizando ya con guía ecográfica inclusive los médicos que fueron aprendiendo con nosotros mis residentes inferiores hacemos en conjunto ya hacen ellas solas también y es algo que nos pone muy contentos y nos ayuda mucho a disminuir las complicaciones como estábamos diciendo y también a ir adquiriendo esa curva de aprendizaje que es lo más importante y eso muchas gracias muchas gracias Javi muchas gracias a todos por escucharnos y por invitarnos muchísimas gracias entonces Carlos muchísimas gracias Judith y nos encontramos el sábado que viene con otra sesión nos vemos pronto amigos chau chau Javi nos vemos adiós ahí voy